Bajando San Javier a las 10 de la noche con la hermosa vista después de la tormenta para la valla Yo voy a ir detrás de Bebo, así la alumbro Pucho adelante, Bebo ahí, y yo detrás Bebo Mandate, mandate, mandate No, madre, coña, Pucho Estoy atrás tuyo Estoy lo más pegado que puedo Paralumbraste Ahí está, esperemos el chango, esperemos el chango Va a ser que se caigan O sea que el lavado parece que se empastó con la mierda en asta, viste No me freno delante de él Ah, sí, puede ser Ya lo voy a tener que, no, voy a cambiar la pastilla para el sábado Igual ya estamos medio gastaditos Sí, acá no hace tanto frío Pero no, ayuda un montón el diario Acá andando, Bambi Yo venía bajando ahí, casi me caigo por chocar lo veo Y el cuidador, te desaparece No, estoy durmiendo Se caiga medio con el ruido de la FNB Sí Que hay un cuidador acá Sí Ya está, Bambi, caigamos Ajá X followed Qué gran auto ese chel Cortado Ya, la gaita. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo levanto la luz de mi. La luz para tomar la luz de esta. Veo que está. La luz está colgando en la bolita. No se puede. No se puede. No. No. No tengo que llamar la atención Aquí está, ya está ¡Aúd a mí! ¡Aúd a mí, de a mí, de a mí! ¡Dónde está! Acá ya está haciendo calorcito auto cauchito bueno, acá es gordo